Acá se estrenó tardíamente la película como orgía de horror y locura, una cosa así que se consideraría imposible a la hora que se trataba, y fue un fracaso, se supone que por ese tipo, ¿no? Pero nadie sabe de eso. En todo caso, en el resto del mundo no solo no fue un fracaso, sino que se transformó en una película de culto más importante de la historia. Se dice, es incontroable esto, que todos los fines de semana, en alguna parte del globo, la película se está pasando. Desde 1975, lo cual es un récord. La gente se sabe la letra de memoria, no sé si será el caso, porque todos los públicos de la red son diferentes. En el malo, la que nosotros la pasamos con Mane varias veces, pasó algo muy curioso, se cuenta rápidamente. Las primeras veces que pasamos la película, el público la recibió con un respetuoso silencio, y la aplaudió al final, como si estuvieran viendo Stalker. Y no es así, es lo que se espera del público. Luego, a las cuatro o cinco funciones apareció en La Nación una nota diciendo que esta era la película de culto más famosa de la historia, y fue como que esa nota autorizó al público a portarse mal, es decir, a cantar la película en voz alta, a bailar. Entonces, a partir de ahí, cada vez que la presentábamos, la gente efectivamente hacía eso, cantábamos. Una vez que la Nación los autorizó, pasaron a hacer lo que en el resto del mundo se dio espontáneamente. El público de culto argentino es bastante más raro que el público de culto de otro lado, porque necesitan el permiso de la familia misma, para poder portarse mal en el cine. Esa sería la conclusión que hemos sacado. Luego, esto no es una obligación, no implica la obligación de saber si hay una memoria, ni nada de eso, pero sí implica que los principistas que esperan que la gente no se ría, ni diga nada durante la función, hoy se callen la boca y acepten que si alguien quiere cantar, canten. Porque para eso está la película, la película pide eso desde hace todos estos años. Así que, ser respetuoso en este caso, es decir que eso, porque además la película es la primera, la idea que van a pasar a ser íntimos. La película es la primera que destrozó los arquetipos sexuales imperantes desde hace casi 40 años. Si alguien que ha hablado de una película pionera, es realmente esta. Y la copia, bueno, es un compuesto que armamos con manes porque él cantaba la película y compró todas las copias que pudo, podía ser con lo que se imaginaba brontísimo, todas horribles eran las copias, y entre todas esas armamos una buena, tan buena que ni se nota que sale de dos cuchas distintas, salió por una variación de color en un momento. Cuando yo la vi, la vi por primera vez en mi casa con él al lado, me quedé medio aconsertado, y yo, no entiendo por qué es tan bueno. Y él me dijo, ya vas a ver, a las 10, 15 veces que las pasé, ya estaba cantando la letra en la cabeza, y me está pasando eso últimamente. Entonces, si escuchan que hay, aunque sea una persona que canta, soy yo al fondo. La pasé bien y mañana seguimos con más, más o menos. Gracias. 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 Gracias.